Chiche Sosa Matías Suárez, creo que no encuentro otro en Belgrano, creo que es él y no más ¿Y cómo es para vos ser un emblema dentro de Córdoba? ¿Cómo es tu día a día? La gente te para te pide fotos, ¿cómo es? Sí, sí, no, es lindo, es lindo por lo menos que uno sepa que pasó por el fútbol y dejó algo, la gente eso te lo hace saber y te reconoce cada día, te saluda, te pide autógrafo, fotos, y bueno es una alegría inmensa como jugador saber que pasaste y no fuiste uno más, ¿no? ¿Y qué provecho tenés de cara al año que estamos viviendo? ¿Has ligado el fútbol? Sí, sí, yo estoy trabajando en el Club Lascellano ya por tercer año haciendo un buen trabajo y bueno, creo que con las expectativas de un fútbol local donde se quiera hacer qué hacer, tratar de darle cada día cosas mejores a los chicos y bueno, un poco es eso seguir con los valores que vienen de la casa terminar de apuntar un poco nosotros y bueno, formarlo un poco también como persona, como jugador ¿Y el día de mañana si te toca volver a Belgrano volvería como técnico o aportar lo que vos sabés? Uno siempre está a las órdenes de Belgrano, ¿no? O sea, cuando me llamen uno va a estar siempre Gracias No, gracias Bueno, acá estoy con Capesarría un ídolo de Córdoba, ¿no? Sí, sí, acá estamos bueno, vinimos acá un partido a beneficio que juntarse Instituto, Tachere, Belgrano está bueno, ¿no? Bueno, ¿qué diferencias notan entre el fútbol de tu época y el de ahora? Y ahí en el fútbol de nuestra época se jugaba un poco más ahora es mucho físico con juego por afuera determinación es mucho por afuera antes se jugaba por adentro por adentro y se terminaba por afuera en sí siempre el fútbol es el mismo pero con otra intensidad ahora, ¿no? A los habilidosos siempre le han pegado ¿en qué es el Zarría de hoy? ¿en unión? Sí, siempre siempre los que juegan bien siempre lo lo marcan de cerca no lo es jugable le pegan y bueno el fútbol es así y bueno tratan de que no que no crezca el jugador el jugador habilidoso y bueno y en sí el jugador habilidoso tiene que tiene que tener mucho estado físico para desmarcarse mucho mejor mucho más rápido para poder tener la pelota, ¿no? ¿y cómo ves los clubes que juegan de hoy en día? y poco en poco los clubes van creciendo que eso es lo importante y bueno esperemos de que Córdoba crezca los equipos de Córdoba para que la ciudad sea más importante ¿no? ¿y cuál es un proyecto de año de qué viví ¿qué haces? yo trabajo en el instituto hace cuatro años estoy ahí en quinta división de AFA y bueno seguir estoy técnico seguir trabajando aprendiendo y bueno y el día que nos toque estar preparados ¿no? ¿y cuál es el legado que vos les enseñaste a los chicos decir ¿es fútbol solamente o hay que ganar? ¿cómo es? siempre siempre la idea es de jugar tener la pelota tener una posesión a la hora de jugar ¿no? muchas gracias no